hola hola cómo están bienvenidas a su canal mi nombre es mayra en esta ocasión vamos a hacer la parte final de la depuración organización de primavera o bueno antes de primavera porque apenas a comenzar esta estación que me encanta y aquí comencé en la sala a depurar lo que son los juegos de mesa que son varios los que tengo también estuve sacando este electrónico que pedro lo trajo es para poner fotos o algo así pero no sirve y unos libros que peter guarda desde cuando era más pequeñito que ya no los vamos a utilizar y aquí estaba viendo unas películas pero esas no las hemos visto en familia incluso compré lo que es el reproductor en city para poder ponerlas ahí esté en la televisión y pues un día de estos nos tenemos que juntar en familia y ver todas esas películas que están padres mi hermana me las regaló son en cd pero ya nada más las vemos y lo que voy a hacer es yo creo que depurar porque pues les digo para qué guardar cosas que no usamos y aquí estaba yo en una canasta colecte algunas cosas que ya también van para afuera como esas botitas un brasier deportivo que me lastima mucho también jessica sacó un organizador de maquillaje y me fui a otra área donde hay más juegos de mesa que hice una depuración y organización rapidita en esta siguiente área me puse a sacar lo que es un juego de sábanas que ya estaba un poquito viejito porque compré uno nuevo saqué también varias cobijitas que no utilizamos y algunas fundas de almohada así va el proceso en esta bolsita de regalo aquí puse una cobijita y otra batita que creo que se la regalaron a jessica de navidad una de mis amigas pero ella ya tiene una que utiliza entonces esa pues se la regale a una muchacha que está embarazada este que es esposa del trabajador de pedro entonces este sabía que ella le iba a gustar y ahí en esa bolsa pues tengo todo lo que voy a llevar a donación así que ese consejo chicas si pueden sacar cosas buenas para donar a alguien que lo necesite hagan y aquí me puse a planchar el juego de sábanas nuevo que compré en donde lo compré en rose me parece estaba viendo que tenía y como una mancha de jabón es que a veces con esos tie pots que son así en cuadritos este si no lo revuelves bien con el agua para que se disuelva pueden quedar resuidos en las prendas entonces lo que hice fue este voltear la sábana poner esa parte donde estoy planchando en lo que es la parte de los pies porque ahí tenía con una mancha de jabón pero ya después de hacer esta tarea tediosa pues vamos a proceder con la depuración ahí quedó más o menos porque también no me voy a desgastar la espalda planchando tanto y ahora vamos a hacer lo que es depuración y organización del closet más que todo pues sacando aquellas prendas que hoy ya no te quedan o tienen algunas manchitas o que ya no es tu estilo o que ya pasó de temporada y no te la vas a poner después bueno todas esas prendas que ustedes consideren como que ya fuera del closet vamos a darle frescura esté organizando todas aquellas prendas que si nos vamos a poner que si le damos uso me puse a medirme algunos pantalones de mezclilla saqué como cuatro me parece este pero vean nada más esto es importante que lo haga muchachas porque solamente así se dan cuenta si las prendas les quedan también me fui a el cajón donde tengo mis calcetines mis calzones y pues hacer depuración de aquellos que están muy viejitos muy gastados acomodar mis brasieres y pues así terminó el vídeo de hoy muy cortito pero igual interesante espero que les haya gustado y pues se fueron varias cosas a donación nos vemos en la próxima bendiciones bye bye